Se le atribuye a Mao Zedong haber dicho no podemos ser una potencia global porque tenemos una tara inicial que es el idioma esa vaina, ese puñer y bonito de casita y vaina eso no se nos jodió a nadie pero metieron el alfabeto ese o semi-alfabetizado no, no resulta parece ser que los chinos se han planteado el tema a fondo de tener una especie de zona auxiliar para un eventual dominio mundial chino y esa zona auxiliar de compromiso con los intereses chinos pero sin convertirse en agayú o que quieran todos le podría dar al hispanismo una presencia particularmente importante y se habla entonces de que como no quieren ni al inglés ni al inglés estudian y masivamente por el interés estudiar la economía y penetrarla etcétera a Estados Unidos y al mundo anglosajón pero que el idioma español está siendo cada vez más estudiado por muchísima gente contando con que pueda ser una de las zonas del mundo en que los chinos puedan entenderse como una parte importante somos 700 millones es más en los Estados Unidos para mediados de siglo y quien habla de los chinos tiene que hablar en términos de 50 a 100 años eso no es para la semana que viene habría unos 50 a 60 millones de hispanoparlantes en los propios Estados Unidos de manera que por partida doble hacia América como gran continente de reserva de materias primas igual que África como polo populacional y lingüístico de importancia en la cultura mundial los chinos pueden estar interesados en estos desarrollos yo creo que la gran torta la pusieron fue los chavistas porque en realidad no había una pugna abierta con los Estados Unidos como para estar tentando a la China meterse en Venezuela para echar de baile en Estados Unidos como lo entendían estos brutos y desaprovecharon que China estaba dispuesta a meterle mucha plata a Venezuela y le metieron mucha plata y se robaron toda esa baile esos locos se la robaron resultado no tenemos ni lo real que están en la en la cuenta de Ramírez la cuenta de todos esos bolichicos sin vergüenza y canallas ese fondo chino chico pero se lo espalillaron estos higüepotes todos quedaron unas vainas allí unos rieles mal montados este de la del cerrocalil del centro por supuesto premio acuerdo de padrino con el tren de al agua y con aquel como se llamaba aquel lindarraco antes del coqui que había hay un gran servicio allí que era el que cuidaba sí Willetti Willetti no 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 era un picure el gran picure que le cuidaba al padrino al tal padrino para llevar masivamente pero miles y miles de gandolas de arena de las fincas donde tenía las minas de arena para eso fue que quedó la gestión chavista de la economía venezolana o sea una oportunidad histórica de jugar a las contradicciones China no estaba interesada en promover ninguna revolución chicos hace décadas que no quieren esa vaina lo que quieren es comercio materia prima alimentación para su población y tienen toda la plata del mundo porque si de puta hoy por hoy tiene más plata que los yanquis para invertir a África chicos la tienen flotando en muchas en una buena decena de naciones y lo que ha podido ser ey ya señala la ruta Brasil-Argentina-Chile hay intereses y Perú también hay intereses chinos importantísimos que ya fructifican ¿por qué cipote estos locos de atar del chavismo creyeron que el negocio con China era robarse esa vaina y no hacer una economía fuerte y sóbida como ha podido ser productora de bienes intermedios con la participación en China estas son las calamidades chicos mire la peor vaina después pasó un país y se dividió por ruta el problema nuestro no es la revolución bolivariana ni es el socialismo ni es hasta el problema nuestro es que una banda de 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 ignorantes de 7-9 le puso la mano al estado venezolano y nos convirtió un estado mendicante un estado de 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 CC por Antarctica Films Argentina